La administración me pidió que abriera las cajas, contara los libros, los sellara y numerara. En el fondo de una caja encontré un catálogo. Lo abrí para ver qué decía sobre el libro y en la parte superior vi que estaba clasificado como creacionismo. Sería una buena prueba para nosotros si las cosas se empeoraban. Esta información fue traspasada al Centro Nacional de Educación Científica. Este organismo ayudaba a los abogados que trabajaban para mantener el diseño inteligente lejos de las aulas del Instituto de Dover. Nick Muskie decidió investigar el libro sobre los pandas y las personas porque sabía que sería importante para el caso. Cuando se presentó el caso al juzgado y el libro de los pandas pasó a ser parte de la política, quedó claro que el texto sería representativo del diseño inteligente. La historia del libro fue ganando importancia, los argumentos que se grimía fueron centrales. Nosotros nos preparamos para diseccionar sus ideas y prepararlas para el caso. Muskie examinó minuciosamente el texto y pasó muchas horas indagando en Internet cualquier detalle relacionado con su historia. Un día, mientras revolvía los archivos del centro, se topó con un periódico de un estudiante creacionista de 1981. En la parte inferior de la portada vio un artículo con un título que decía Proyectado libro imparcial sobre biología. En ese artículo se decía que un hombre llamado Charles Tuxton, actualmente uno de los miembros del Discovery Institute, trabajaba en un libro que presentaría las teorías de la evolución y de la creación. El editor académico era Charles Tuxton, editor del libro de los pandas. El artículo se refería claramente al libro en cuestión. Lo más interesante es que afirmaba que el libro era sobre la teoría de la evolución y la de la creación, en lugar de hablar del diseño inteligente. Si podían demostrar que el libro de los pandas se había presentado como un libro creacionista, podrían argumentar que el diseño inteligente era otro envase para el mismo producto, es decir, inherentemente religioso. Muskie le envió esta información por correo electrónico a Rothschild, quien envió una citación legal al editor del libro, a quien le solicitó todos los borradores. En pocos meses recibieron dos cajas llenas de material. Los abogados se los enviaron a Barbara Forrest, una escritora y profesora de filosofía, que lleva años estudiando el diseño inteligente. Participaría en el juicio como testigo. Dios mío, esas dos cajas contenían unos 7.000 folios, y tuve que sentarme ante todos esos documentos e irlos ojeando. Eso es lo que hice día y noche. Su gran esfuerzo fue recompensado. Enterrados entre los documentos, había dos borradores de los pandas que hablaban sobre el caso de Edward G. Aguilar en 1987, en el que la Corte Suprema consideró inconstitucional que se enseñara el creacionismo en la clase de ciencias. Uno de los borradores se escribió antes del caso y el otro fue revisado posteriormente. En el borrador de 1987, el anterior al caso, la definición de creación es la siguiente. La creación significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a la autoría de un creador inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. La misma definición en el segundo borrador dice Diseño inteligente significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a un agente inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. Es la misma definición. En la primera aparecen términos propios del creacionismo y en la segunda son términos del diseño inteligente. Todos decían que el diseño inteligente era una nueva etiqueta para el creacionismo pero no habríamos soñado en encontrarlo por escrito para poder presentarlo como prueba en un juicio. Y se convirtió en la mejor prueba de la que disponíamos en el juicio. El testimonio de Barbara Forrest representaría un argumento definitivo que justificaba que el comité estaba mezclando la religión en la clase de ciencias. Y al comparar las versiones de Sobre los Pandas y las Personas se dio cuenta de que los autores habían hecho las revisiones a toda prisa. Al corregir el manuscrito no cambiaron todas las palabras completamente. He encontrado la palabra creacionistas. Y en lugar de sustituir toda la palabra hicieron algo así. El resultado es defensores del diseño, con la C delante y el final ISTAS de la palabra creacionistas. Así que el término de la transición quedó como defensoristas del C diseño. Ahora todos lo llaman el eslabón perdido entre el creacionismo y el diseño inteligente. Tenemos el fósil transicional de la evolución de esa palabra. En su declaración, Barbara Forrest no se centró exclusivamente en el linaje creacionista de los pandas. Citó una entrevista en una revista cristiana dejando que uno de los líderes del diseño inteligente, Paul Nelson, hablara por sí mismo. Y la pregunta era, ¿el diseño inteligente es solo una crítica de la teoría de la evolución o tiene más que ofrecer? ¿Brinda las respuestas que la humanidad necesita? Y esta es la respuesta, cito, Sin duda, el reto más grande al que se enfrenta la comunidad científica es desarrollar una teoría completa sobre el diseño biológico. Ahora mismo no disponemos de esa teoría y eso es un problema. Sin una teoría es muy difícil saber cómo hay que dirigir la atención en una investigación. Tenemos gran cantidad de intuiciones y varias nociones como la de complejidad irreducible, pero de momento no hay una teoría general del diseño biológico. Termina la cita. La prueba que aportó en el juicio ponía al descubierto la hipocresía del movimiento del diseño inteligente de manera indiscutible. Usó su propio lenguaje, cosas que ellos habían dicho y hecho para demostrar que ellos mismos sabían que eso no era ciencia. A Michael Behe le preguntaron cómo definiría ciencia. Doctor Behe, según su definición, el diseño inteligente es una teoría científica. ¿No es cierto? Sí. Si nos valemos de la misma definición, la astrología también es ciencia. ¿No es así? Según mi definición, una teoría científica es una propuesta explicativa que se centra en datos físicos y observables y en inferencias lógicas. En la historia de la ciencia hay muchos casos que ahora creemos que son incorrectos, pero que responden a esa definición. Sí. La astrología está entre esos casos, como la teoría del éter, de la propagación de la luz, como tantas otras. La teoría del éter está descartada. Así es. Pero usted lo ha dicho claro. Según su definición, en la que marcamos el diseño inteligente, la astrología también sería ciencia. Sí, correcto. Cuando uno relativiza las normas sobre lo que es ciencia y permite la entrada de lo sobrenatural, de los dioses, etc., está destruyendo lo que ha convertido a la ciencia en algo tan importante para el progreso de nuestra civilización en los últimos 500 años. Nos quedamos en la época anterior a la revolución científica. Es atarador. Con la revolución científica, el trabajo de Galileo, Newton y otros hizo desaparecer varias explicaciones sobrenaturales. Pero algunos creen que lo sobrenatural aún conserva un espacio. En los inicios de la genética, apareció la idea del factor hereditario responsable de nuestros rasgos, pero no se había identificado cuál era ese factor. Eso también era sobrenatural en un principio. No podemos decir que lo sobrenatural no forma parte de la ciencia. Siempre ha estado presente y en varias ocasiones ha llevado a conclusiones muy valiosas. Parece que los evolucionistas hayan querido ignorar una parte muy importante de la historia. Pero Barbara Forrest declaró que las intenciones del diseño inteligente no son puramente científicas y estaban explicadas en un documento secreto del Discovery Institute que apareció en Internet. Sus objetivos quedan claros en el documento La Cuña. Es un documento que contiene una estrategia delineada por ellos hace nueve años, más o menos. El 1998. Pretenden eliminar todos los efectos de la evolución en la sociedad porque creen que son negativos. En este documento se dice que hay que cambiar completamente la cultura de Estados Unidos y devolverla a lo que ellos creen que son las verdaderas bases religiosas. Quieren que todos los aspectos de la vida estén regulados por su religión, algo que queda muy claro en el documento. Según el documento de La Cuña, Darwin no retrató a los humanos como seres morales y espirituales, sino como animales, lo que llevó a la gente a abandonar su comportamiento moral objetivo. El documento establece unos puntos muy ambiciosos para derrocar este legado. Creer que el diseño inteligente es la perspectiva dominante en la ciencia y que el diseño inteligente permee nuestra vida religiosa, cultural, moral y política. Aunque no fue redactado por Philip Johnson, el artículo La Cuña es el resultado de una política más amplia inventada por él llamada la estrategia de La Cuña. Sé que puede parecer algo siniestro y conspiratorio, pero la estrategia de La Cuña, tal como la he expuesto, es simple e inocente. Cuando usamos una cuña para partir un tronco, empezamos a trabajar por el lado más afilado. Mi trabajo es ser ese lado afilado, usar mis credenciales académicas y mis habilidades legales para informar de que hay algo que no funciona en la historia darwiniana. Pero no puedo dar respuesta a todas las preguntas y necesitamos más gente que conforme la parte más gruesa de La Cuña y que den respuesta a las preguntas que requieren de conocimientos científicos. Con Michael Vigie y los demás formando la parte más gruesa de La Cuña, Johnson espera que su estrategia sirva para desbancar lo que para él son los efectos negativos de un siglo y medio de teoría darwinista. Cuando la historia darwiniana fue aceptada, tuvo un gran impacto cultural y si se desacreditara, ese impacto se revertiría y veríamos cambios en otras direcciones. Había algo escandaloso en toda esa información que se había reunido y que había sido confirmada por otras disciplinas, sobre todo por la genética. Y tener a otras personas negándolo, basándose en argumentos que no tenían nada que ver con la verdad, fue muy evidente durante el juicio. Mirabas al juez y pensabas ¿cómo saldrá de esta? Porque estaba allí, era republicano, había sido elegido por Bush, que ha dicho que no tiene que haber jurado, que deberían enseñar las dos teorías. Pensabas, ¿qué hará? Fueran cuáles fueran las razones del Discovery Institute, del movimiento del diseño inteligente o de los autores de los pandas, el juez Jones debía centrarse en los motivos del comité escolar de Dover. Señor Buckingham, le enseñaré la prueba P-145, tendrá que mirar el monitor. El libro que propusieron estaba lleno de referencias a Darwin. William Buckingham encabeza el comité de temarios del Instituto de Dover. También es miembro del comité escolar. Cree que debería enseñarse el creacionismo en las aulas. Está bien que se enseñe a Darwin, pero tendría que contrastarse con algo más, como el creacionismo. Esto fue en los inicios del diseño inteligente y no me acordaba de las palabras diseño inteligente. No la recordaba. La cámara ya estaba grabando y dije creacionismo. Mirando atrás, pienso que tendría que haberme callado, pero dije creacionismo. Era como un ciervo ante las luces de un coche. Me equivoqué de palabras. Es un simple error humano. Un lapsus linguae freudiano. No lo llamaría así, lo llamaría error humano.